Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, hoy traemos información sobre la cámara de seguridad wifi bidireccional Wintory Mikolindun, bienvenidos. La seguridad de nuestros seres queridos es muy importante y en estos tiempos existe maravillosa tecnología que nos ayuda con la seguridad de forma muy eficiente. Es por eso que hoy te traemos las mejores características de esta excelente cámara de gran calidad que puedes obtener por unos 730 pesos mexicanos o 30 dólares aproximadamente. Vista FHD y zoom libre con la lente HD de 2304 x 1296 P, la cámara de seguridad ofrece una visión clara de tu hogar, para que sepas lo que está pasando fácilmente. Visualización de zoom de hasta 4 veces con almacenamiento por la tarjeta micro USB, sin faltar ningún pequeño cambio en su hogar. Incluso puede lograr una visualización de zoom de 32 veces con el almacenamiento en la nube habilitado. La cámara para bebés es capaz de detectar sonido anormal con el almacenamiento en la nube habilitado. Cuando se detecta un sonido anormal o llanto de bebé, un mensaje de alarma se enviará al teléfono móvil inmediatamente para ayudarle a comprobar lo que está pasando. Esta cámara es una niñera y protección inteligentes para su bebé. Admite el seguimiento de movimiento y la detección humanoide, protege su seguridad personal y de propiedad de forma inteligente. La función de detección de movimiento permite la notificación de alarma de movimiento en tiempo real en tu teléfono, y realizar un seguimiento del movimiento para mantener la visión y estar consciente de lo que sucede en este momento. La detección humanoide puede evitar eficazmente la falsa alarma causada por mascotas, insectos, cambios de luz, etc. Con micrófono y altavoz incorporados, la cámara doméstica tiene función de audio bidireccional, modo intercomunicador, una parte para hablar y escuchar a la vez o modo manos libres. Ambas partes hablan y escuchan libremente para obtener la máxima flexibilidad. Puedes hablar con cualquier persona o mascota mientras los observa con su teléfono. Aprovechando la tecnología de reconocimiento humanoide, la búsqueda en la nube de inteligencia artificial tarda solo unos segundos en recuperar con precisión los aspectos más destacados de un día completo, manteniéndole en bucle de cualquier momento maravilloso de su bebé o mascota fácilmente. La cámara Wi-Fi se puede conectar a internet a través de conexión Wi-Fi 2.4 o LAN. La aplicación G-Jot proporciona control inteligente a la cámara ya sea con un teléfono móvil o una PC. Escane el código QR en el manual de instrucciones o descárguela directamente en Apple Store en iOS o Google Play Store en Android. Puedes consultar más detalles y precio del producto dando clic en el enlace de la descripción. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más productos geniales. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!